hola canal cocina ha propuesto un reto hacer una receta por menos de 5 euros para dos o cuatro personas yo me he decidido por unos garbanzos con chistorra cuyos ingredientes me han costado 4 euros con 86 si no he calculado mal lo primero que hacemos es poner una olla al fuego y ponemos un chorrito de aceite de oliva son unos 25 miligramos y tienen un coste de 10 céntimos después cortamos una cabeza de ajos por la mitad me ha costado 33 céntimos y lo ponemos en la olla con la piel hacia arriba después picamos las cebollas su coste es de 65 céntimos y una vez picada la ponemos al fuego y ahora como siempre salpimentamos entre sal y pimienta habrá unos 7 céntimos remuevemos bien cubrimos y dejamos pochar ahora vamos con la chistorra que me ha costado un euro con 81 la ponemos al fuego troceada y sin ninguna grasa vamos a cocer también un par de huevos ponemos un cazo con agua al fuego añadimos los huevos que me han costado los 2 31 céntimos y cuando rompa el hervor lo dejamos 10 minutos ahora vamos a tostar el pimentón y la harina son 5 gramos de pimentón con un coste de unos 14 céntimos y los 15 gramos de harina son un céntimo aproximadamente lo tostamos un par de minutos sin parar de remover y añadimos los garbanzos siempre que uno pueda abrir el bote que casi no pude son 570 gramos de garbanzos con un coste de un euro 20 en función del espesor que queramos añadimos más o menos agua que puede ser del grifo y por último añadimos el huevo duro picado removemos bien y listo bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!